Chetumal nuevamente se vuelve insegura con un robo con violencia que fue perpetrado la noche de este lunes en conocida tienda situada en el centro de Chetumal denominada Milano. Los hechos transcurrieron de la siguiente manera. Tres sujetos armados con pistolas sorprendieron a los empleados a los cuales amarraron en tanto robaban el dinero producto de las ventas del día. Este hecho ocurre a menos de 48 horas del robo a Superaquí, donde también sujetos robaron al menos 40 mil pesos y golpearon a una cajera y a un cerillito que intentaron impedir este asalto. De acuerdo a la parte de la Policía Ministerial, esta noche de lunes, aproximadamente a las 9 y media de la noche, tres sujetos ingresaron a la tienda ubicada en las avenidas Héroes con Carmen Ochoa de Merino y se hicieron pasar por clientes. Aunque los empleados les dijeron había encerrado, preguntaban precios de ropa, sorprendieron a los cuatro empleados y les amenazaron con armas de fuego para luego amarrarles de pies y manos con cables y encerrarlos en el baño. Estos sujetos sumaron el dinero y huyeron posterior con rombo desconocido. En cuanto se liberaron, los empleados solicitaron el apoyo de las autoridades, pero no se logró ubicar a estos responsables. El año pasado, en estas fechas, había policías en patrullas, a pie y con perros, deambulando por esta zona. En esta ocasión no fue así. Al parecer no se ha aplicado el operativo Esfera. Gracias. Gracias. Gracias.